Pues, muy buenas tardes en este sábado, en este bonito sábado, este, bienvenidos otra vez a esta sección del Summit, del Cannabis México Summit. Estoy súper contento de poder entrevistar un poquito al Dr. Cuauhtémoc Navarro. El doctor es un gran, una persona muy, muy importante en este aspecto. Me gustaría que, más que yo, poder decir a lo que se dedica él, que tú nos platiques un poquito de cuál ha sido tu desarrollo en esta industria, a qué te dedicas específicamente en los otros rubros, y de ahí entablar una conversación. Ah, sí, cómo no. Muchísimas gracias, mucho gusto a todos, este, muy honrado de poder participar en este Cannabis México Summit, y bueno, vamos a tratar de explicar los conceptos de la mejor manera posible. Yo tengo aquí una slide que me permite presentarme, para que sea muy rápido, y siempre lo hago en dos minutos, para que esto no nos vaya a quitar demasiado tiempo. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo del TEC de Monterrey, y me fui a hacer, después de trabajar tres años, un doctorado a Francia, en donde me especialicé en cuestiones de micropropagación y biotecnología vegetal, más específicamente en el tema que se llama cultivo de tejidos, en donde está específicamente la micropropagación. Y después hice un postdoctorado en cuestiones de biología molecular. Siempre lo fui combinando al trabajar y hacer un postgrado para aprovecharlo de la mejor manera. Y en los últimos 22 años, me tocó desarrollar una empresa en Chiapas con un empresario que es de los pioneros en biotecnología vegetal en México, el ingeniero Alfonso Romo, y en donde para agregar valor a la agricultura, se estableció una empresa de micropropagación. Y en esta propagamos 115 millones de plantas que difundimos a la agricultura en México, en Centroamérica, en Sudamérica, propagando agaves para tequila, café robusta para el mes café, ornamentales para Holanda y Estados Unidos, bananos y plátanos para toda la región productora desde Colima hasta Ecuador. Y tuvimos que establecer una área de investigación para hacer más protocolos de micropropagación y micropropagar más plantas de diferentes especies y una área de mejoramiento genético que en el aspecto de que cuando vamos a propagar millones de plantas, pues es muy importante que propaguemos algo que valga la pena. Entonces, siempre estuvimos muy supeditados a tener mejoramiento genético de alguien más para micropropagarlo nosotros. Y la estrategia fue hacer el mejoramiento genético en la empresa y llevarlo a través de la micropropagación que nosotros hacíamos. Un magnífico equipo en Chiapas. Logramos un joint venture con una empresa americana. De manera que cuando yo dejé la empresa para emprender por mi cuenta y hacer mi propia empresa, teníamos una división en Estados Unidos y un desarrollo con 300 empleos en Chiapas y un impacto muy importante a la agricultura, que son tecnologías que se pueden y se están aplicando perfectamente a cannabis. Eso sería por parte de, digamos, un pequeño resumen de mi trayectoria. Perfecto. Oscar, no sé si nos puedes ayudar a regresar a nuestra presentación mientras. Doctor, a grosso modo, ¿cómo se traduce la micropropagación y el cultivo de tejidos al campo del cannabis? Este, de una forma así como muy burda y luego ya nos vamos un poquito más a lo específico. Bueno, si me permiten, y yo haría aquí una intervención de aproximadamente cinco minutos, les quiero mostrar, digamos, definir lo que es la micropropagación para que esto quede claro para todo el público. Seguramente porque vi que iba a haber algunos conocidos amistades por aquí. Habrá quien ya esté inmerso en el tema, pero yo creo que la mayor parte de la gente no está totalmente consciente. Digamos que estamos hablando de una semilla mejorada, que ese es un término que creo que todo el mundo entiende, pero en forma de planta. Y como preámbulo, yo lo que diría es, en México solamente utilizamos 30% de sedes certificadas para nuestra agricultura. El otro 70% son semillas que salen de diferentes orígenes y no tienen una certificación, por lo tanto no tenemos la seguridad de que sean mejoradas, no tenemos la seguridad de que estén limpias de enfermedades y por lo tanto no tenemos la seguridad de que nos va a dar el máximo rendimiento. Entonces, es muy importante usar una buena semilla para iniciar una buena producción. En el caso del 30% de las plantas que sí son certificadas, solamente el 85% son plantas o semillas que vienen del extranjero, principalmente de Holanda. Y entonces, si yo me quedo con el 15%, que es lo que se hace aquí multiplicado por el 30% de utilización, solamente el 4.5% de las semillas que se utilizan en México son certificadas y son producto de una empresa mexicana que hace investigación y desarrollo para llevarle al campo la mejor semilla. Entonces, esto a mí me parece dramático en el sentido de que dependemos totalmente del extranjero, no tenemos un desarrollo de tecnología amplio y como país tenemos la obligación de impulsar la tecnología. Y esto es parte de mi misión. En esta misión hemos decidido llevar plantas al campo a través de la micropropagación porque son plantas que no se reproducen fácilmente por semilla. Por ejemplo, imagínense un plátano. ¿Cuándo se han comido un plátano con una semilla? Es seguro que nunca, aunque sí hay plátanos que tienen semillas, son algunos que tienen características muy especiales, pero en el mercado no hay. Y son especies que tienen tres juegos de cromosomas, son autoestériles, no producen semillas y entonces se tienen que propagar vegetativamente. La micropropagación es una producción vegetativa. Y partimos de una población. Vamos a entrar un poquito más a fondo en este tema, pero lo que está representado en el croquis a la izquierda, en forma de una campana que se llama una campana de gauss, en donde se representa cómo está distribuida una población, tenemos la representación de una población que es megadiversa. Si nosotros traemos una variedad de cannabis que tenga semillas y que represente cierta variabilidad, pues vamos a tener una población. Muchas veces esta población tiene una amplia variabilidad, muchas veces tiene una variabilidad muy pequeña, pero dentro de ella hay individuos que son sobresalientes y hay otros individuos que no tienen una buena capacidad de producción o de adaptación. Y nuestro primer trabajo es identificar aquel individuo que es mejor que los demás. Ahí está representado en los circulitos verdes y que representa una planta elite. ¿Cuántas veces el productor va a su plantación? Veo una planta y dice, me gustaría que todas mis plantas fueran como esta. Entonces, ese sueño lo hacemos realidad a través de una selección y una propagación de esas plantas que son superiores, después de pasar por un periodo en el que estabilizamos genéticamente a esa planta y demostramos que es diferente genéticamente, no porque a lo mejor había mejor fertilizante en ese punto o le caía más agua porque el aspersor estaba descompuesto, sino porque verdaderamente es diferente y es superior genéticamente. Y ahora hacemos copias iguales dentro de este, con esta variedad. Entonces, a la derecha se ve en una población que es 100% círculos verdes porque seleccionamos eso y eso es lo que ahora micropropagamos. Y en el caso de la cannabis, eso es precisamente lo que podríamos hacer como primer paso para conseguir una mejora. Doctor, un pequeño paréntesis. Yo sé que usted y yo entendemos de lo que estaba hablando usted, pero si le podía explicar así en un minutito qué es una micropropagación al público. Ok. Bueno, entonces, en esta primera diapositiva que ustedes vieron, expliqué que seleccionamos al mejor individuo y ahora hacemos millones de copias de él. Entonces, la micropropagación es extraer un tejido de una planta para poder hacer millones de copias iguales dentro de un laboratorio y consta básicamente de cinco etapas. La primera es la selección, la segunda es la introducción de la planta in vitro. Una vez que se establece una planta in vitro, ahora hacemos miles o millones de copias idénticas y finalmente las preparamos para que se vayan afuera del laboratorio y la última y quinta etapa es el endurecimiento o la adaptación. Miren, por ejemplo, aquí les voy a presentar algún ejemplo rápido de esto, en donde, por ejemplo, en el café. Tenemos una hojita de café a la izquierda de un café mejorado, a la derecha en medio, perdón, a la izquierda en medio, bajando, abajo de la hoja. Esa hoja fue cortada en pedacitos e introducida in vitro en un medio de cultivo y este medio de cultivo, pues lo que contiene es todo el alimento que necesita la hoja, minerales, vitaminas y hormonas de crecimiento para que esos tejidos empiecen a multiplicarse activamente. Aquí lo ven abajo y se forman crecimientos celulares abundantes que llamamos callos in vitro y estos callitos entonces empiezan a producir una serie de células que seleccionamos y llevamos a un medio líquido y estas células en el medio líquido se propagan por millones para después ser llevadas a estos bioreactores y en estos bioreactores germinan como el germinado que han visto en los supermercados. Es una semilla artificial de un milímetro de diámetro la que está en estos matraces con el medio líquido. En estos bioreactores germinan porque estamos llevándoles la solución nutritiva permanentemente un par de veces al día y finalmente son llevados al invernadero donde ahora sí ya podemos convertir un embrión que se produjo in vitro en una plantita en el invernadero y empezar a difundirla a los productores por millones de plantas. Esto sería el principio de digamos las etapas en las que se realiza la multiplicación. Y hay tres aspectos fundamentales que tenemos que cuidar mucho. Uno es la sanidad que aquí está representado en forma de los mismos análisis que se utilizan para hacernos las pruebas de la COVID con PCR. Aquí lo que hacemos es ver si la planta tiene una enfermedad y todo este desarrollo biotecnológico de muchos años permite identificar enfermedades específicas y tenemos la obligación de producir una planta muy sana in vitro que no traiga enfermedad. Entonces el primer paso sería probar la sanidad. El segundo paso es tener las instalaciones para empezar el escalamiento y pasar de una planta a miles de plantas. Aquí se ve un laboratorio en donde hay una serie de personas trabajando en total asepsia en un medio estéril reproduciendo las plantitas, llevándolos a un cuarto de cultivo arriba a la derecha en donde son incubadas varias semanas antes de volver a ser multiplicadas. Y finalmente en un invernadero se adaptan y en un vivero a la derecha abajo. Estas son plantas de plátano. Son endurecidas para ahora llevarlas directamente al campo. Entonces este sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es el de la... Bueno, el muy importante que mencioné al principio es la selección, ¿verdad? Tenemos una planta seleccionada, sana y reproducida en millones de plantas. Entonces, espero que quede claro el concepto de micropropagación y que lo acompaña para tener una semilla que podemos certificar y llevarle al productor algo que produzca mucho más y mejor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Oiga, le quiero hacer una pregunta un poquito controversial. Ahorita existe una tendencia en la que las personas tienen un rechazo directo al GMO, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Puede elaborar un poquito, este, cuál es la diferencia... O sea, ¿por qué existe esa fobia? Y lo que hace usted directamente, ¿cómo le puede ayudar a la industria? Ok, bueno. Tengo que aclarar y que quede grabado y al público le quede muy transparente. Esto no es un GMO, esto es una clonación. El GMO es un organismo genéticamente modificado o una planta transgénica, porque hemos ido a hablar mucho de transgénicos. Aquí no se trata de transgénicos de ninguna manera. Un transgénico es una planta o un organismo que se obtiene al pasar un gen de otro organismo a este. Entonces, en la transgénesis o en la elaboración de organismos genéticamente modificados, se lleva un gen de una bacteria, de un hongo, de una planta, de un animal a otro organismo, que puede ser una planta, un animal, una bacteria, un hongo, y entonces tenemos un organismo genéticamente modificado. Aquí no, aquí estamos aprovechando lo que la naturaleza nos da. Y creo que aquí podemos abrir un poquito ya a lo que en cannabis se podría hacer. Si nosotros queremos tener las mejores plantas que den el mejor producto, entonces dentro de la variabilidad genética que existe, podríamos nosotros seleccionar aquellos que son los que mejor se adaptan a lo que necesitamos. Por ejemplo, si existen un sinnúmero de variedades de cannabis en el mundo, así como individuos silvestres que se encuentran en la naturaleza o razas que han semi-adaptado a algunas regiones en el mundo, va a ser muy importante que para empezar a establecer un programa de selección traigamos toda esa variabilidad y que a partir de ahí empecemos a leer dos cosas que son muy importantes. El genotipo, que es la información genética, y el fenotipo, que es cómo trabaja esa información genética ya en forma de planta. Y por ejemplo, en el romero o en la lavanda, de donde se extraen aceites esenciales, y que hasta ahora la mayoría de las producciones de estos aceites, como en el CBD, extraen y llevan un producto hasta el consumidor. Y por ejemplo, aquí se han hecho estudios en el sentido de ver dentro de una población cuáles producen más y mejores aceites. Y se sorprenderían, si tuvieran la posibilidad de organizar en una gráfica a esos individuos, verían que hay del que menos aceite produce al que más aceite produce. Y entonces, si seleccionamos los que más aceite producen, luego podríamos incluso, y esto es la caracterización fenotípica de cómo se está expresando la planta en el campo, podríamos ver cuáles son las que producen el mejor aceite. Entonces, podríamos identificar en cannabis cuáles son las que producen el CBD o el CBD B o el CBD A, que todas, yo aquí tengo mi librito que me dice todas las posibilidades que hay, y dentro de esas variedades, podríamos, aquí esto, que ustedes mismos dentro de los que están en esta industria, podríamos identificar cuáles tienen más y mejor, y también podríamos identificar, llevándolas al campo, cuáles son las que producen más. Entonces, de entrada, trayendo toda esta variabilidad genética, podríamos dar un salto tremendo en decir, oye, voy a tener las que producen más, las que me dan más aceite y las que me dan el aceite de mejor calidad. Y es donde la industria puede tener saltos impresionantes de productividad. Por ejemplo, en café, nosotros estuvimos reproduciendo en Chiapas variedades que tenían 300% de productividad contra lo que las variedades normales. O sea, el productor pasó de una tonelada a tres toneladas. Y después, la selección genética había seleccionado aquellos granos que se transformaban en más café instantáneo dentro de la fábrica, impacto positivo para la fábrica. Y más allá de esto, se habían seleccionado los cafés que tenían mejor sabor. Entonces, desde la genética y la propagación de plantas, estamos impactando una cadena de valor en donde podemos impactar el mercado de productos frescos, la transformación primaria, la transformación secundaria, hasta llegar al consumidor final. Es lo que yo llamo la cadena que va de gen a la mesa. Entonces, en esta parte es donde podemos empezar a impactar de esta manera. Me encanta esa analogía que hizo usted con el café, porque lo que nos está diciendo quiere decir que se puede traducir en dos facciones a la hora de traducirlo a la industria canábica. En primer lugar, queremos hacer una genética que sea resistente a un tipo de clima en específico, para que sea más prolífica y para que podamos tener mejoras. Y otra que es un poquito más mi área es desarrollar una genética de una planta que tenga unas condiciones genéticas muy específicas como para poder brindarle al paciente final un full spectrum sin tener que tener una traducción muy grande a procesos de laboratorio, a aislado de componentes, sino que la planta misma ya tenga los resultados genéticos necesarios para poder dar ciertos porcentajes de canabinoides, de terpenos, de flavonoides, ¿no? No sé si pueda abordar un poquito de eso. No sé si usted ha hecho ya investigación específica en genética. Bueno, en cannabis no, y no soy un conocedor a fondo. Tampoco soy un consumidor, aunque confieso que el CBD es magnífico. Ya tuve la oportunidad de probar sus bondades, pero sí, cómo no, me gustaría abundar en esta pregunta porque me parece de lo más importante. Entonces, nada más para repetir un poquito aquí con nuestros amigos que nos hacen el favor de estar escuchándonos. No es un GMO de ninguna manera. La micropropagación puede propagar una planta mejorada que incluso podría ser un GMO, pero dentro de lo que yo he trabajado, nunca he trabajado con organismos genéticamente modificados. Y después toqué la idea de que dentro de una amplia variabilidad podemos hacer una selección de los mejores individuos. Ahora, esto, ¿cómo puede impactar de una manera todavía más contundente? Bueno, se puede hacer un estudio genético de la diversidad dentro de estas grandes poblaciones y seleccionar aquellos individuos que genéticamente son más distantes. porque probablemente dentro de una población yo pueda llegar a encontrar 800 o 1,000 accesiones y una accesión representaría una variedad o un híbrido o una colecta que hice en el campo o en la naturaleza. Entonces, cuando se hace la lectura del ADN y se compara, que esto ya lo trata una herramienta, una parte de la ciencia en la biotecnología que se llama genómica. La genómica tiene la posibilidad de combinar la genética, la estadística, que es muy necesaria en los estudios para identificar variedades, y los softwares computacionales, en donde a través de la lectura de miles y millones de datos que son cada eslabón del ADN, cada nucleótido, podemos establecer una diferenciación a través de lo que llamamos marcadores moleculares, perfecta, entre los 800 o los 1,000 individuos. Y entonces, cuando se ven esas diferencias, se puede ver muy bien cuáles se parecen más y cuáles son más distantes genéticamente. Y entonces, hacer una selección dentro de esta población de 1,000 para decir, bueno, yo voy a trabajar con los 50 o los 100 que me permitan tener el 95% de la variabilidad y a partir de ahí establecer un programa de mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares con la herramienta de la genómica. Y entonces, aquí entra el big data y entra el manejo de softwares computacionales y entra todo lo que el ser humano ha venido desarrollando en forma de tecnología para hacer un trabajo de mapa genético en donde se van conociendo cómo se correlaciona el ADN con las características de la planta. Y aquí repetiría yo, ¿cuáles son las que tienen las mejores características por los terpenos que estamos buscando? ¿Cuáles son las que tienen THC? ¿Cuáles son las que tienen CBD? ¿Cuáles son las que producen mejor en el estado de Guerrero? ¿Cuáles son las que producen mejor en Oregon, en Invernadero, en Campo Abierto? O sea, se puede leer esencialmente lo que uno sea y se debe establecer cuál es el objetivo, cuál es mi carta de Santa Claus, cuál es el diseño de especificaciones, como se llama. Y en este camino, con la genómica, paso a paso a través de cruzas y descendencias y vuelva a cruzar, diseñar los cruzamientos que se tienen que ir haciendo para llegar al objetivo final. Entonces, esto es poderosísimo. La ciencia ha ido avanzando en asistir al mejoramiento genético y ahora se puede hablar de GMOs y se puede hablar de mejoramiento genético tradicional asistido con marcadores moleculares. Y si los ponemos así en una gráfica en donde podamos leer cuál ha aportado más en términos de productividad y mejoramiento de la calidad de los productos a la humanidad, los dos van a la par. La diferencia es que en Europa no hay, en Estados Unidos y en el continente americano hay muchos y van avanzando de manera muy pareja. Hay una diferencia de un 2 o un 3% en los mejores resultados que ha dado el mejoramiento tradicional que los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, si han sido útiles, hay que aceptarlo. Entonces, bueno, esa sería una idea como para decir, sí, con mejoramiento genético podemos irnos adentrando a obtener productos muy específicos, muy adaptados, regionalizados y que los doctores como tú pudieran decir, bueno, pues mejor esta variedad para este tipo de tratamientos que para este otro tipo. Oye, doctor, y buscando esa proverbial cartita de Santa Claus, hay situaciones en las que se tiene que llegar a un punto medio. En traducción, lo que quiero decir es hay veces que necesitamos sacrificar unas bondades específicas de la planta para secretar algunos terpenos específicos o algún porcentaje de THS específico para que pueda acondicionarse a las condiciones del lugar donde se está creciendo. O mi pregunta más bien va, usted recomienda que no siempre sea cielo abierto, sino que sea el uso de invernaderos para poder crecerlas. Yo sé que eventualmente la idea es encontrar pues una combinación de genes para poder tener la planta más prolífica que se pueda, pero ¿cuánto tiempo tarda eso? ¿Cuáles son las prioridades para buscar una o la otra? Bueno, el mejoramiento genético tradicionalmente hasta hace unos años, hasta hace 10 o 15 años, podría dar un producto entre cuáles, o sea, se podría tardar hasta 40 y 80 años en dar nuevas variedades. La selección es otra cosa, acuérdense que hablamos de selección. La selección puede dar un resultado inmediato, en dos o tres años. Si el cultivo es un cultivo huérfano, me refiero a que es huérfano de ciencia porque no ha habido mucho trabajo. El maíz es el cultivo más trabajado de todos. Hay 5 mil investigadores trabajando en maíz y están saliendo nuevos híbridos todos los días. Pero si el cultivo es huérfano, que no se ha trabajado mucho con él como el café o el cacao o la cannabis, que es algo muy nuevo, hay mucho camino por hacer. Entonces, el primer paso de selección es muy poderoso. El segundo paso de hacer mejoramiento genético con las tecnologías actuales lo podemos reducir a 7 o 10 años. Y es muy importante visualizar el objetivo, cuál es el target que tenemos ahí para esa famosa Carta Santa Claus. Y si lo que queremos es cultivar en invernadero, bueno, pues entonces tendrá que ir diseñado hacia allá. Y si lo que queremos es cultivar en campo, pues adelante, también de esa manera. Ahora, aquí ya empiezan a intervenir los aspectos de la legislación y cómo se complica toda esta cuestión en todos los países. Canadá y Paraguay son países que ya tienen permitido, legalizado el cultivo. con algunos límites probablemente. Estados Unidos tiene algunos estados de nada más. Y México, pues ahí anda llevando una ley de la Cámara de Diputados a la de Senadores y todavía no tenemos nada, ni creo que lo vayamos a tener muy pronto. Entonces, ¿qué objetivo le podemos poner ahí? En México, no sé, creo que vamos a hablar un poquito más tarde de esto, pero en el caso de los países que ya lo están cultivando, se presta más el cultivo en invernaderos. Ahora, el cultivo en invernaderos ha venido a transformar la agricultura de una manera espectacular. Digamos que el primer gran cambio que tuvo la agricultura fue la Revolución Verde de Norman Borlaug en 1960, en donde ya tuvimos optimización por las fertilizaciones, las variedades, las densidades de siembra, etcétera, y después aparecieron los plásticos en la agricultura, los sistemas de riego, la biotecnología, la genómica, ahora se habla de edición de genes que tampoco son transgénicos, es una manera de provocar mutaciones de una manera muy controlada y el cultivo de invernaderos, me regreso a esa parte, ha permitido dar saltos de productividad absolutamente espectaculares. Entonces, el asunto es la inversión, porque es una inversión muy fuerte por hectárea o por superficie que se vaya a cultivar, pero los aumentos de productividad van entre 10 y 18 veces, por ejemplo, en tomate se obtienen 60 toneladas a cielo abierto, entre 40 y 60 y con un tunelcito plástico tenemos hasta 100 toneladas por hectárea y con una muy buena tecnología de invernaderos podemos incrementar a 250 toneladas por hectárea y con todo el manejo de la agricultura de precisión o el digital farming que es un término que acuñaron los holandeses podemos decir a mil toneladas por hectárea. Entonces, si a mí la legislación me dice que me van a dar chance de hacer una hectárea, pues, yo creo que la tecnología de invernaderos es poderosísima para obtener el máximo rendimiento y aquí se van a combinar el mejoramiento genético, la tecnología de invernaderos y todas las ventajas que nos dé la agricultura de precisión para llevar un cultivo al máximo, ¿no? Con todo lo que traen los invernaderos es absolutamente fantástico e innovador. De acuerdo, doctor. Esa era un poquito mi siguiente pregunta, o sea, las ventajas de los invernaderos no solamente son en la producción sino la capacidad de poder captar datos, ¿no? O sea, usted mencionó el Big Data como una de las más grandes herramientas que ha tenido su campo de desarrollo. ¿Qué facilidades? Bueno, o sea, está bastante obvio, ¿no? ¿Qué facilidades otorga el hecho de que los ambientes estén controlados y estén automatizados para usted poder recibirlos, la captación de datos necesaria, ¿no? Pero más bien, ¿hacia qué se traduce esa captación de datos o qué es necesario para poder tener un digital farming? Bueno, un digital farming sería pues toda la tecnología conjugada dentro de un invernadero. Entonces, el aspecto que he visto que se reporta como el más importante es la luz y estaba yo precisamente viendo un webinar antes de entrar a esta charla de una, un profesor de la Universidad de Wageningen de Holanda. La Universidad de Wageningen es la mejor en la agricultura en el mundo. Los holandeses han hecho cuestiones muy importantes en el desarrollo de invernaderos y ya hicieron mucha investigación en cannabis y reportan que la luz es el factor más importante. En los invernaderos la tendencia es utilizar luz artificial pero porque estamos hablando de latitudes de muy al norte ¿no? En donde tienen noches largas por una buena parte del año. Aquí la luz no es tanto un problema. Pero pues entonces se pueden comparar la luz de lámparas de sodio que son unas lámparas muy grandes que emiten cierto espectro. La luz de las luces LED que son las más modernas y que están muy de moda y la luz del sol para ver cómo responde una planta de cannabis y más allá de eso como ellos son tan buenos en la automatización y en la detección a través de cámaras de todo lo que está pasando en la planta tienen una lectura del espectro de luz que refleja la planta y pueden ver si está cargando las canabinoides de una manera que vaya a tener mayor producción y entonces han visto con qué espectro de luz si solo utilizando la luz blanca que tiene todos los colores o más rojo y azul o solo rojo y azul cómo influye esto en la planta para que busca más y diferentes calidades de canabinoides entonces a mí me parece que eso es una cuestión que ojalá que las universidades mexicanas empezáramos a lo mejor se está haciendo y no me quiero equivocar y si se está haciendo entonces no digo nada aplaudo pero ojalá que entremos un poquito más a esos temas porque digamos que yo creo que esta planta que está muy allegada al ser humano cuando se trata de provocar un efecto terapéutico como los que ya hemos estado viendo bueno llegó para quedarse y hay que mejorarla y hay que tener la capacidad de producir más y mejor es un aspecto de la luz y además está la inyección de CO2 además está el control biológico evitamos mucho la aspersión de pesticidas que son tremendamente dañinos para la naturaleza combatimos enfermedades o insectos con otros organismos porque hay hongos que comen insectos y hay insectos que comen insectos y todo eso ya está desarrollado hay granjas de insectos que están siendo criados para soltarlos en un invernadero y por ejemplo las catarinitas que se coman en los pulgones o en los abejorros que están polinizando las flores etc. Es una granja completa un invernadero visto de otra manera y se ha optimizado todo entonces yo creo que el campo es amplísimo y ojalá que pues en México podamos irlo desarrollando cada vez más me encanta me encanta lo que me está platicando de hecho a mí me ha tocado leer por curioso la mera verdad muchas investigaciones que se están desarrollando en cannabis en Utah específicamente con luz y hablan mucho de como la la planta de la marihuana es completamente receptiva a la luz y ella puede este captar la la cantidad de fotones por metro cuadrado por segundo que se pueda y es directamente proporcional al crecimiento de la planta al desarrollo de lo mismo aquí en México siendo tan privilegiados en temas de luz solar este ¿existe un método o alguna forma intermedia en la que se puedan hacer los cultivos que puedan ser un poquito a cielo abierto y un poquito como en plástico no sé si me entienda a donde voy o sea aprovecharnos de los recursos que ya tenemos naturalmente ¿existe una posibilidad de poder desarrollar eso? Sí, sí digo desde México tenemos un clima más bien un mosaico de climas que nos permitiría casi cualquier combinación desde tenerlo al cielo abierto con variedades que estén muy adaptadas a esos climas hasta combinarlo con cultivos ¿no? este alguien que hubiera querido ocultar su plantación pues lo lo ha hecho a través de cultivos alternos ¿no? que que ni mencionar para no este perjudicar a nadie pero sí se pueden intercalar cultivos y también se pueden hacer estructuras menos costosas como casas sombras y sí definitivamente yo pienso que puede haber un amplísimo espectro si ustedes este vieran el espectro de diferencia de productores que hay en tomate pues verían que en México se producen los tomates desde cielo abierto túnel plástico casa sombra o lo más espectacular como en en Tolimán aquí en Jalisco en donde tienen invernaderos con toda la tecnología holandesa están produciendo enormes volúmenes ¿no? en en cannabis estoy seguro que pasaría lo mismo y yo creo que las variedades actuales pues están empezando a adaptar a las condiciones en donde lo están sembrando que es básicamente en invernaderos en latitudes más al norte de México probablemente más al sur pero este pues para que eso se desarrolle tendríamos que tener una aprobación eventualmente de alguna ley ¿no? que lo veo verde ¿Usted la ve muy lejana? yo veo que la han manoseado mucho yo sé que han tratado el tema y hay expertos no soy yo pero veo que ha pasado de un congreso al otro y este cuando ya todo el mundo pensaba que podía tener 28 gramos en la bolsa y 7 plantas en su casa pues resulta que no que todavía desde el Senado la tenía que revisar y cuando el Senado la lea le va a encontrar ahí cosas que le van a tener que cambiar y la van a regresar y la van a estar manoseando ahí por mucho tiempo porque yo pienso en lo particular que habrá ciertos sectores que no les convenga que la cannabis se difunda ampliamente porque le va a ser una competencia tremenda a muchos fármacos yo preferiría tomar un producto natural que una medicina y yo creo que muchas gentes también y así como ha habido productos muy exitosos para la disfunción eréctil para la obesidad para la calvicie etcétera pues a mí me dicen este producto te quita la ansiedad y te tranquiliza estoy seguro que millones y millones de gente lo van a adquirir todos los días y este y a lo mejor le va a ser competencia a los antihistamínicos o a los calmantes o a todos estos medicamentos que eventualmente sirven para estas patologías además de otras ¿no? como la epilepsia y el Parkinson y etcétera tú que eres doctor manejas mucho mejor el tema entonces yo creo que lo van a seguir manoseando ojalá me equivoque y ojalá que vayamos hacia esa parte de la modernidad y el progreso porque yo creo que solamente puede ser bueno para la humanidad Doctor hablando de esto de la modernidad y el progreso ha habido muchísimas conversaciones respecto al tema específicamente industrial o sea no nada más utilizarlo de forma medicinal farmacéutica ni recreativa sino todo el desarrollo que existe del GEM para poder hacer textiles para poder hacer biodiesel para poder hacer mil maravillas ¿no? material de construcción etcétera yo sé que es una diferencia muy grande entre el cuidado de una planta con el propósito de sacar medicina de sacar cannabinoides y el del GEM propiamente dicho para sacar fibra para poder sacar material biomasa a fin de cuentas ¿no? no sé si nos pueda elaborar un poquito cuáles son las diferencias entre uno o el otro si hay variedades que son más específicas para producir textiles y dentro de esas pues están las que también son mejores para producir CBD pero yo pienso que el mundo va hacia allá o más bien diría que si queremos que el mundo vaya tendríamos que ya necesariamente estar pensando en que nuestras plantas pues nos sirvan para producir a partir de ellas los productos que utilizamos todos los días entonces yo soy un gran creyente de eso y tengo muchos amigos científicos que se dedican a eso y en el agave en el agave porque México es un país megadiverso que tiene más de 200 especies de agave eso es algo que ya entró en nuestra cotidianidad y probablemente la cannabis puede entrar en ciertos puntos pero todo depende muchas veces del costo el costo es una cuestión que que maneja los negocios si algo no es competitivo contra algo que sí lo sea entonces lo más probable es que tenga ese primer obstáculo como algo que le impida penetrar pero yo creo que tenemos que pensar en que parte de las fibras vegetales sirvan para hacer bioplásticos para hacer biocombustibles para hacer compostas para alimentación del ganado para la producción de ciertos azúcares en fin entonces obviamente hay que contemplar todo el panorama pero como somos un mundo que está llevado por unas cadenas que jala el mercado entonces casi siempre nos vamos a estar orientando hacia lo que sea rentable y lo que permita hacer que los negocios sean exitosos y ahí lo que yo creo es que la la política mundial el orden mundial este que ya está cambiando está cambiando positivamente y creo que los millennials son los abanderados que están llevando ese cambio porque lo veo en ustedes y lo veo en mis hijos este tendrán tendremos que tener esa conciencia de que me importe más pagar un poquito más caro una bolsa de plástico porque mi carro tenga una parte de plástico que venga de una fibra vegetal ya sea de gem o sea de agave o de otro este o que los popotes sean totalmente biodegradables y provengan de fibra del hueso del aguacate y que estemos dispuestos a incorporarlos e incluso pagar un poquito más por eso pero es difícil más imposible y además creo que ya estamos cambiando hacia allá la genética y la propagación nos tendrá que ayudar a ir provocando ese cambio es otro de los temas que tiene muy interesante esta industria o sea el tema ecológico la capacidad de esta planta por ejemplo de quitar metales pesados del suelo o sea lugares tierras que antes no estaban aptas para la cosecha porque fueron un basurero industrial antes y así llegan y los llenan de gem y a la hora de la hora funcionan como sifón y sacan todos los metales pesados entonces no sé si puedo abordar un poquito sobre el tema también desde lo agroindustrial que cuidados hay que tener en el momento de decidir sacar a cielo abierto hacer un cultivo muy grande de gem y con el riesgo de que existan metales pesados en la planta bueno en esa parte estaríamos hablando un poquito de de bioremediación y también de cultivos a gran escala yo creo que la agricultura lo que hay que cuidar mucho son los suelos y el medio ambiente entonces si tenemos una planta que es candidata para trabajar en bioremediación pues yo creo que es muy bueno utilizarla yo no no sé honestamente de cómo funciona cannabis en esta parte tú me estás dando la primera información y probablemente sea así pero lo que sí sé es que en la agricultura los suelos están muy desgastados entonces es algo que tenemos que cuidar independientemente del cultivo del que se trate ahora la tendencia es a no romper tanto el sistema el ecosistema que hay en un suelo sino tratar de preservarlo y tratar de agregarle los menos químicos posibles tener biofertilizantes y permitir por ejemplo la presencia de lombrices que son biodigestores perfectos y mantienen una sanidad del suelo utilizar bacterias que no las vemos pero trabajan muchísimo para mejorar un suelo y nutrir mejor una planta y en el medio ambiente también combinar la parte del mejoramiento con la resistencia a enfermedades y insectos para no tener una polución tan fuerte como la tenemos ahora entonces si hubiera grandes extensiones que sembrar yo creo que tenemos que cuidar esa parte entonces también a veces el hecho de clonar que ya sea a través de un híbrido como se ha hecho en maíz o a través de la micropropagación tiene que ser muy cuidadosa en el sentido de estar introduciendo variabilidad 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 y no quedarnos siempre con la misma carga genética pues también para estarle haciendo frente a la variabilidad de las amenazas bióticas que tienen estas plantas y cuidar mucho el medio ambiente doctor tristemente se nos está yendo el tiempo entonces me gustaría abrir un poquito la sección de las preguntas y respuestas aquí hay una pregunta de Karen Zamora se me hace muy interesante usted conoce ya algunos protocolos de cultivo de cannabis que tengan o sea protocolos de micropropagación aquí en México bueno no sé si aquí en México alguien le esté micropropagando yo me imagino que sí pero hay hay n protocolos de entrada la planta se tiene una gran me imagino que sí